La persona que recibe el premio de reconocimiento a toda una vida, estaba estaba mañana en el aeropuerto de Fuente Ravía, a punto de coger un avión para venir aquí con nosotros, pero entre una compañía que se le pide a los directivos y que se le pide a la edad, unos sindicatos que también se le pide a la edad, pues al final no le han dejado subir al avión y no han podido estar con nosotros. Entonces, en cualquier caso, el premio de a toda una vida es para uno de los padres de la cocina, es para la contemporánea, Juan María Azar, y lo recoge en su nombre, Víctor de África. El padre de Juan María Azar, quiero decir que está desolado, que a las dos de la tarde me llamó de la aeropuerto de Fuente Ravía, su vuelo estaba incluido en los servicios mínimos, entre comillas, bueno, pues ni mínimos ni nada, no ha adorado y yo pude venir a Madrid. Juan María, desde 1966, se lleva su casa en el Alto Miracruz, que evidentemente nos llamamos a decir de él que no es que ya no es que ya no es. Y por último, nos queda el premio a toda una vida en el mundo, que también iba a estar con nosotros, pero por un problema familiar de última hora que no ha podido venir. El premio a toda una vida es para la italiana Nadia Santini del restaurante Impestatore. Lo recoge en su nombre, Rafael Anzón, presidente de la Plata Academia de las Comunidades. Qu漢 su herida, tomando los granos su hijo. Sin perder la oportunidad no dejar de ir. Su mujer es un garante más doctor, el dramático y el más nervioso. Siempre me gusta ponerse una vida porque además de todo eso es una nueva amiga y una persona que más nerviosa. Espero que le llegue con su mejor suerte. Gracias. Gracias.